Dice Fayad, no tener información oficial sobre investigación. El gobernador Omar Fayad Meneses dijo no tener información oficial sobre la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza a una institución educativa presuntamente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por posible lavado de dinero. Tras la inauguración de la empresa Arteche en Tepeji, dijo que no habría juicios a priori en torno al tema y que estará atento a las investigaciones que sean oficiales. El gobernador confirmó que estará en la ceremonia del informe del rector de la UAEH el próximo viernes. Insistió en que no emitirá un posicionamiento hasta no tener información oficial sobre la investigación de la Secretaría de Hacienda en torno a una institución de educación superior. Sobre las investigaciones del homicidio del hijo del presidente del patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, el sábado pasado, dijo que corresponde a la Fiscalía Estatal pronunciarse al respecto. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.